Gracias, querida. Bien. ¿Cuáles son estas fechas significativas? Las vamos a ver en rápido resumen, pero me voy a detener, claro que sé particularmente en cada una de ellas, para poner de relevancia su significado. Bien. La primera de ellas es la que nos convocó, en nuestra pasada masterclass, el equinoccio, el equinoccio de marzo, el comienzo del año espiritual. Como momento, resumo la idea, como momento de comienzo de un ciclo, cumple el llamado principio de correspondencia, aquel que nos decía que la parte del todo refleja el todo. Yo ponía, hacía el símil con las cartas natales, las cartas astrológicas. En las cartas astrológicas, les decía yo en esa ocasión, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en cuenta el momento de nacimiento de la persona. O sea, ¿dónde nace Juan Pérez? ¿Qué día nace? ¿Y a qué hora lo hace? Porque la configuración del cielo en ese momento de nacimiento resume, condensa, refleja, replica las tendencias dominantes en lo caracterológico y en lo predictivo que van a jalonar el resto de su vida. Entonces, basándome en ese ejemplo que conocemos todos, y de hecho muchísimos de los que estamos aquí ejercemos y consensuamos, les decía, cada vez que comienza un año astrológico, por lo tanto espiritual, esotérico, ese primer día es la matriz donde lo que hagamos y cómo lo hagamos, lo que vivamos y cómo lo vivamos, simboliza lo que pasará, cómo lo viviremos, cómo lo transitaremos el resto del año. Concepto que, por supuesto, tiene muchas aristas interesantes, pero otra vez, no voy a abundarlas aquí, los remito a esa clase anterior. Estoy simplemente recopilando el recuerdo de esa como la primer fecha espiritual importante desde el punto de vista esotérico. La segunda fecha es el 30 de abril. Se la conocía en las antiguas culturas europeas como el Día de Valpurgis, que significa aquelarre. En la cultura celta se corresponde con Beltame o Beltane. Básicamente se lo definía como el momento en que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, una metáfora para hablar del mundo espiritual y del mundo material, se rasgaba. Y por eso se podía transitar, recibir mensajes, elevar, esta es la historicidad de la práctica de Valpurgis, elevar pedidos, oración, sentir la presencia de quienes ya no caminan sobre esta tierra. Del 21 al 24 de junio, el solsticio, solsticio de invierno para el hemisferio sur, de verano para el hemisferio norte. En la cultura judeocristiana, que es dominante en nuestros países, la noche de San Juan. Los solsticios son, en la tradición esotérica, y voy a usar un término que es muy común hoy en día, pero lo define bastante bien, son portales. Son momentos, en vez de portales físicos o geográficos, piensen ustedes en portales temporales. Es decir, ventanas en las cuales la conexión entre los planos sutiles del universo que nos rodea y nosotros adquiere su preeminencia. Aquí voy a hacer una necesaria aclaración, que quizás es más bien teórica, pero como para despejar algunas incógnitas. Muchas veces las personas dicen, pero somos apenas, como planeta Tierra y como habitantes del planeta Tierra, una partícula, una mota de polvo perdido en la inmensidad del espacio. ¿Hasta qué punto es importante esta interacción que después de todo depende de la mirada astronómica, en el caso del solsticio, que hacemos desde esta mota de polvo, pero que no implica ni afecta en absoluto a, digamos, un alienígena que se encuentra a 40 años luz de la Tierra? Piensen ustedes otra vez en la astrología. La astrología, y la astrología es la madre práctica del esoterismo, si podemos decirlo así, aunque muchos se quieran montar en la terminología de astrología científica, los principios filosóficos y por lo tanto operativos de la astrología, son esotéricos, son espiritualistas. Bien, la astrología, si ustedes la piensan bien, básicamente es geocéntrica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ya sé que la Tierra no es el centro del universo, ya sé que la Tierra orbita alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra, pero desde la percepción, y por lo tanto desde lo inconsciente simbólico, vemos el universo antropocéntricamente. Por eso, el significado simbólico, y yo voy a volver varias veces sobre este término, la palabra símbolo, simbolismo, simbólico, porque se usa muchísimo en estas enseñanzas, pero no se comprende a veces qué queremos decir cuando hablamos de símbolo. La palabra símbolo, no hay que confundirla con la palabra signo. Otra vez, la palabra símbolo no es sinónimo de la palabra signo. Signo es algo, en filosofía se lo llama un ente nociológico, pero no viene al caso de usar términos raros a esta hora del día. El signo es algo que evoca otra cosa. Por ejemplo, si yo voy con mi automóvil por una carretera, y veo un cartel que me muestra un tenedor y un plato, y dice al lado tres, entiendo que a tres kilómetros hay un comedor, hay un restaurante, hay un lugar donde puedo detenerme a comer. Si yo estoy caminando cerca de una propiedad, y veo un cartel que presenta un rayo en color rojo, sé que es un aviso de que hay una cerca electrificada. Es decir, el signo es una imagen, podría ser también una circunstancia, pero para simplificarlo, es una imagen que evoca una asociación específica. La imagen A evoca la asociación B. Eso es un signo. Pero el símbolo es, otra vez, una imagen, si lo quieren ver así, que evoca múltiples asociaciones. Por ejemplo, una cruz. Una cruz evoca la idea del cristianismo, pero evoca la idea de una tumba. O puede evocar en alguien el recuerdo de la abuela, que tenía un rosario sobre su cama. El mismo signo, es decir, la misma imagen, se comprende, evoca distintas interpretaciones. Aglutina, porque ¿qué es la cruz? ¿Es la tumba? ¿Es el rosario de la abuela? ¿Es Jesús? Es todo eso y todo lo otro que se invoca, evoca y aglutina alrededor de la idea de esa imagen. Esa es la diferencia fundamental, entonces, entre símbolo y signo. Cuando el símbolo, y pongo un ejemplo específico, los arcanos mayores del tarot, precisamente a propósito del profesorado en tarot, como para introducir esta reflexión en quienes eventualmente lo tomen en un futuro. Sabemos que, en general, a los arcanos, y ustedes pueden leer distintos autores, se les adjudica un significado. No importa cuál arcano, qué significado. Pero en mayor o menor medida, teniendo un enorme número de ustedes conocimiento de este tarot, saben que al arcano X se le adjudica tal interpretación, es decir, tal significado. Si esa fuera, si esa interpretación fuera el único y excluyente significado de ese arcano, estaríamos reduciendo el arcano a la condición de signo y no de símbolo. Ustedes pueden estudiar tarot y como punto de partida, como sustrato de su conocimiento, decir, bueno, me estudié el significado de los arcanos mayores, memoricé lo que significa el arcano de la luna o el arcano del mago, pero en presencia de ese arcano, yo también siento otras cosas. ¿Qué hago? ¿Me quedo con lo que el apunte me dice, con lo que el profe Gustavo me dijo en el curso, como significado? ¿Me dejo llevar por la intuición? ¿Hay conflicto entre los dos? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de la tradición espiritual? Los dos significados son igualmente válidos. Por lo tanto, deja de ser un signo y se transforma en un símbolo. Cuando a veces se plantea el debate pueril, si se quiere, hasta ingenuo, de pero el autor tal dice que el mago es tal cosa y el autor cual dice que el mago es otra cosa, estamos perdiendo de vista que esos autores dan un significado que es su experiencia personal y es válida pero incompleta. Porque lo que completa la experiencia es, perdón que los apunte con el dedo, su sentir ante el símbolo. Hay una enseñanza de oro en el esoterismo que dice la verdadera intuición nunca contradice a la razón, sino que ambas se complementan entre sí. Lo repito, la verdadera intuición nunca contradice a la razón, sino que ambas se complementan entre sí. Esto es muy interesante porque nos da una herramienta positiva en el trabajo espiritual. Porque muchas veces lo que yo puedo creer que es mi intuición no es más que la expresión inconsciente de mis temores o mis deseos. Estoy haciendo una tirada de tarot, frente a un consultante, supongamos, un joven que me viene a consultar sobre cómo va a evolucionar sus estudios universitarios. ¿Y hasta qué punto si yo me guío solo en la intuición y desprecio la enseñanza, diríamos, escrita, no es simplemente una respuesta a lo que prejuzgo, es decir, juzgo por anticipado, de la persona que tengo frente a mí? Tiene cara de ser estudioso, seguramente va a ser una buena carrera o por el contrario tiene un rostro de pícaro, me parece que se dedica a descansar en las clases. Pero cuando mi intuición toma como referencia la razón, que en este caso sería la doctrina, diríamos así, escrita, y veo que ambas se complementan, se alimentan mutuamente, se enriquecen mutuamente. Cuando yo veo que la intuición no contradice la razón, sino que ambas suman entre sí, entonces el símbolo, como símbolo, ha disparado, ha despertado en mí ese ojo espiritual que me permite percibir intuitivamente en los planes sutiles lo que el anclaje de la enseñanza en el plano denso, o sea, lo que el apunte dice, lo que el libro dice, lo que el profesor dice, me ha señalado en ese momento. Esto es muy importante también en relación a las fechas espirituales, porque nos va a abrir las puertas a entender cuál es la fuerza, si me permiten decirlo así, el poder de determinados símbolos esotéricos que a veces están como instalados en nuestra cultura, que solemos usar y recomendar con frecuencia, pero cuya razón de ser ignoramos. Pero guárdense la curiosidad de saber de qué símbolos estoy hablando hasta que les termine de comentar estas pocas fechas que faltan. Entonces, estábamos en el solsticio de junio, 21 a 24. Algunos años ocurre el 20, otros el 21, pero se sostiene que esta ventana hacia lo sutil permanece abierta hasta el 24 de junio. Recuerden que el 24 de junio en muchos países todavía existe la tradición de en la noche encender una hoguera y saltar sobre el fuego como una manera de dejar atrás lo que uno quiere abandonar, soltar de su propia vida en un sentido simbólico nuevamente. Luego tenemos el 31 de octubre, conocidos por todos ustedes como el día y la noche de Halloween, palabra que proviene de Al Hollow Eve, una deformación idiomática, se vincula luego en la tradición cristiana al día de todos los santos inmediatamente después y en las culturas celtas con Samhain. El 31 de octubre se encuentra del otro lado de la órbita que la Tierra hace alrededor del Sol en el punto exactamente opuesto. Es decir, si yo pienso que lo que llamo año es un círculo de acuerdo, no es un círculo perfecto, pero usémoslo para expresar la idea. Es un círculo que la Tierra hace alrededor del Sol del 30 de abril al 31 de octubre hay seis meses exactos. Quiere decir que está en el lado exactamente opuesto de la órbita. ¿Por qué eso tiene alguna importancia? Porque a todos los efectos el 31 de octubre replica el efecto, el impacto, la naturaleza espiritual del 30 de abril y lo hace bajo la premisa de otra antigua enseñanza tradicional. Aquella que dice las antípodas reflejan siempre las mismas condiciones espirituales. es muy interesante y permítanse tomarse unos días y hacer esta experiencia. Que si ustedes, usando simplemente la aplicación de Google Earth disponible para cualquiera en este momento, toman la ubicación de una región de importancia tradicional, ancestral, espiritual, Tíbet, Machu Picchu, Teotihuacán, la que ustedes quieran elegir, en las antípodas o proximidades de las antípodas van a encontrar otro centro espiritual de similar significado histórico. Tanto es así que pueden ustedes buscar en Google más información. En distintos momentos han surgido en la historia los que se llaman escuelas metafísicas de las antípodas, que eran grupos de individuos que conscientes de que se encontraban en un lugar geográfico que era la antípoda, la antípoda es el lugar exactamente opuesto en el globo terrestre, ¿no? Se encontraban en las antípodas de lugares de histórica importancia espiritual, replicaban en ese lugar las prácticas ancestrales de sus antípodas porque se reflejaban como en un espejo los efectos de la misma. Esto también ocurre en un sentido astronómico y por eso el 31 de octubre que está justo del otro lado de la órbita, es decir, es la antípoda del 30 de abril, refleja su misma naturaleza espiritual. Finalmente tenemos 21 a 24 de diciembre, solsticio de diciembre, inicio del verano para el hemisferio sur, del invierno para el hemisferio norte, navidad, dirán todos, sí, pero, ¿qué significa ese pero? La importancia de estos días es milenariamente anterior a que la cultura primero en Medio Oriente y luego la Occidental lo adoptara como las fiestas navideñas. Ya en tiempos de los romanos existía a partir del 21 y hasta el 25 lo que se llamaban los Saturnales o la fiesta del sol invictus. y aquí hay una historia que quiero compartirles. Yo sé que algunos de ustedes la conocen y la comparto para los demás. ¿Por qué la iglesia cristiana en principio, luego la católica y la ortodoxa griega y la protestante por supuesto después designan o eligen el 24 de diciembre como fecha de natalicio de Jesús? Porque Jesús nació en esa fecha no, fuera de que no existía el calendario gregoriano, yo ya hablé en esa masterclass anterior de calendario gregoriano y calendario juliano que era el que existía hasta entonces. Hoy sabemos, pero esto lo dicen los historiadores clásicos, no lo digo yo, que Jesús no nació en diciembre por un colectivo de razones. Básicamente dos. Uno, a fines de diciembre en Palestina el frío es intensísimo. ¿Esto qué tiene que ver, Gustavo? Bueno, tiene que ver que cuando si nosotros tomamos como válido el relato bíblico si no lo tomamos todo es discutible pero si estamos hablando de Jesús la única fuente de primera generación que tenemos son los evangelios. Cuando se está esperando el nacimiento de Jesús dicen los evangelios José invita a los pastores que aguardaban fuera en la intemperie a que les acompañen y los pastores le dicen no, nos quedamos aquí estamos perfectamente bien con nuestros animales. Si fuera en diciembre los pastores lo primero que harían antes de caer el sol es buscar refugio porque el frío por la noche es absolutamente mortal más en esa época. Pero hay evidencias mucho más contundentes todavía. Por ejemplo, ustedes saben que Jesús era primo hermano de Juan el Bautista hablando de Juan en referencia al solsticio de junio ¿no? Era primo hermano de Juan el Bautista. El padre de Juan era sacerdote en el templo de Jerusalén y en ese entonces a los sacerdotes cuando sus mujeres iban a tener familia se les permitía tomarse tres meses mejor que las leyes sociales de hoy en día se les permitía tomarse tres meses de licencia para acompañar el nacimiento de sus criaturas. Ahora bien, dice la Biblia que eso ocurre durante el mes de junio y dice la Biblia tres meses antes del nacimiento del Mesías los registros del templo se han conservado y el padre de Juan el Bautista efectivamente tomó la licencia en lo que en la cronología gregoriana hecha la corrección correspondería al mes de junio de además el año tres antes de Cristo aunque parezca un juego de palabras. Por lo tanto Jesús habría nacido en agosto según esa cronología y no en diciembre pero ¿por qué decimos que es en diciembre? Y aquí viene la historia que les quería compartir. Ustedes saben muy bien que el cristianismo estuvo absolutamente prohibido en el imperio romano hasta el año trescientos cincuenta y dos en que el emperador Constantino en un primer concilio lo declara diríamos entre gallos y media noche religión oficial del imperio por una serie de razones interesantísimas pero que no tienen que ver con la clase de hoy hasta ese momento era una religión no solo proscripta sino severamente perseguida ustedes saben muy bien como los primeros cristianos terminaban si eran capturados y si no abjuraban de sus creencias pero desde Pedro en adelante siempre hubo un papa al frente de la grey cristiana por pequeña y clandestina que fuera allá por el año doscientos diez aproximadamente había un papa llamado León León primero León era un tipo sumamente inteligente muy astuto muy perpiscas y él sabía que si en tiempos en que eran proscriptos y no había en el horizonte ninguna posibilidad de una práctica de una pronta liberación de esa proscripción él sabía que la persistencia del cristianismo dependía de la mayor conscripción de fieles que pudieran hacer es decir de la expansión en cantidad de votos que pudieran tener pero cuál era el problema tenían que ser extremadamente cautos porque si cometían el error de acercarse con sus enseñanzas a alguien poco confiable lo denunciaban ante la guardia pretoriana que era como la policía militar de ese entonces y el pobre cristiano terminaba en el coliseo entonces León observando las costumbres tradicionales de Roma se fijó que del 21 al 25 cuando ocurrían estos Saturnales de los que les hablaba hace unos minutos cuál era la práctica social en los Saturnales esto era algo que el Estado avalaba es decir era totalmente lícito se invertía el orden social los amos servían a los esclavos la gente podía insultar al emperador tener coito en la vía pública robar a la vista de los demás y nadie podía ser penalizado por nada el objetivo era darle al pueblo unos días para que liberaran todas sus energías y represiones para poder tener el control el resto del año de hecho cuando se instala la iglesia cristiana como dominante corren esta práctica no la eliminan la corren de fecha la corren a cuando al carnaval es decir a las carnes tolendas que era el nombre antiguo del carnaval que significa fiesta de la carne o sea de la liberación física sexual básica entonces observando eso león le propone a los suyos este es el momento en que podemos salir públicamente a difundir nuestras enseñanzas y entiende que la mejor forma de hacerlo era con representaciones teatrales entonces deja para el momento álgido la noche anterior al último día de los Saturnales es decir el 24 de diciembre la representación callejera de lo que en ese momento consideraban el evento más importante que era el nacimiento de su Mesías entonces una forma emocional de llegar a las masas que sigue siendo útil hoy en día esto del uso de los medios de comunicación diríamos así representar el nacimiento de Jesús con las enseñanzas más elementales del cristianismo de manera callejera los 24 de diciembre pero hay un detalle más ellos eran conscientes de que podían libremente del 21 al 25 predicar el evangelio pero ¿qué pasaba? la guardia pretoriana esa de la que les hablaba antes los estaba observando no podía hacer nada los imagino aferrando con bronca las empuñaduras de sus espadas pero no podían tocarles un cabello porque estaban en Saturnal pero ya los tenían identificados ¿verdad? podían ir el 26 al 27 de diciembre por la cabeza de ellos entonces León ordena que las representaciones se hagan disfrazadas y varios de los actores que participaban de las representaciones comienzan a usar grandes mascarones representando cabezas de animales ¿para qué? por tres objetivos burlarse determinados personajes públicos ocultar sus rostros y deformar y a la vez amplificar sus voces cosa que hace la resonancia de una gran cabeza de papel cartón así nace la tradición del pesebre por esas representaciones callejeras pero insisto una vez más montada sobre una fecha que además era también muy anterior a los romanos de hecho se saben que estos días eran de práctica ascética en Egipto que en ese momento no tenía nada de cristiana y en la antigua Persia entre los primeros parcís esos días eran considerados sagrados porque eran otra vez volvemos al concepto fechas de lo que hoy llamaríamos fechas de portal cuál es la característica de una fecha de portal que es fuertemente intensa los dos primeros días y un efecto atenuado los últimos días esto puede no representar ningún valor agregado esta explicación que estoy haciendo pero quienes se adentren por ejemplo en autodefensa psíquica van a tener una explicación más extensa y acabada de cómo aprovechar cada fecha y cada momento dentro de la fecha para determinados tipos de prácticas defensivas o contraofensivas en los planos sutiles entonces tenemos aquí cinco fechas de importancia fundamental en el año 20 a 21 de marzo repaso rápidamente 30 de abril 21 a 24 de junio 31 de octubre 21 a 24 de diciembre y ahora permítanme mostrarles algo aquí tienen las cinco fechas montadas montadas en la hipotética órbita de la tierra alrededor del sol sigan el cursor en la pantalla en esta explicación por favor imaginen que donde está el cursor en este momento ven está el sol ¿de acuerdo? bien imaginen que el círculo es el camino de la tierra en su órbita alrededor del sol estamos de acuerdo dijimos en nuestra masterclass anterior un círculo es una línea curva cerrada no tiene un principio ni tiene un fin pero si yo tuviera que tomar en un círculo un punto como el comienzo dije en la clase pasada sería el momento en que la órbita de la tierra cruza la franja zodiacal el grado cero de Aries eso ocurre alrededor del 21 de marzo el inicio del año esotérico dedicamos una hora de clase ya no voy a volver sobre esto la siguiente fecha es decir una fecha o varias fechas son puntos en la órbita alrededor del sol la siguiente fecha está aquí 30 de abril Valpurgis la siguiente fecha solsticio 24 de junio la siguiente fecha Halloween la siguiente fecha Navidad o este portal decembrino que mencioné anteriormente fíjense que si yo uno los cinco puntos defino lo que se llama un pentáculo penta cinco en griego significa cinco puntas cinco vértices un pentáculo la famosa estrella de cinco puntas que tanto uso ha tenido no sólo esotéricamente sino vamos hasta cinematográficamente aunque te deberíamos decir que en el ambiente cinematográfico la mayor parte de las veces el uso que se hizo del mismo es un mal uso o un abuso para jugar con las palabras todos hemos visto este símbolo muchas veces inclusive ¿por qué no? muchos de los que estamos aquí lo hemos lo usamos y lo seguiremos usando en determinados contextos por ejemplo permítanme compartir otras imágenes ¿se ve la imagen en pantalla? José Luis el pentáculo bien en lo que llamamos un ocultum ¿qué es un ocultum? ocultum es una palabra latina que define el lugar donde se realizan las prácticas esotéricas ah pero eso yo lo vi en una película de magia negra donde invocaban a Satanás dejemos todo eso de lado dejemos la manipulación cultural que a través de los siglos y no de los milenios ha hecho que se desvirtuara en el conocimiento popular no en el conocimiento iniciático el sentido y el origen de estos símbolos este símbolo con este doble círculo que ustedes ven aquí representa el microcosmos donde el mago la maga en el sentido técnico de las palabras que expliqué en mi clase anterior ejecuta sus ceremonias recuerden que actúa bajo esto es importante entenderlo ¿por qué en magia ceremonial se emplea el ocultum? porque el ocultum básico que es este que les estoy mostrando representa el micro universo es decir el microcosmos ¿no? el micro universo del operador del mago de la maga donde va a ejercer su acción como reflejo del macro universo del macrocosmos donde esas fuerzas sutiles operan recuerden y si no lo conocen esperen una de las próximas masterclases que vamos a desarrollarlo con extensión aunque lo hicimos también en la clase anterior el principio de correspondencia lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico y lo microcósmico en lo macrocósmico y esto es importante porque tiene que ver con la explicación de símbolo que yo hice hace unos minutos el operador que está ahí trabajando realmente no cree que sus gestos sus palabras las velas que encienden el incienso que enciende los movimientos que efectúa sean los que físicamente actúen sobre alguien vamos a poner un ejemplo muy sencillo y fácil de comprender imagínense a mí sí a mí con mi túnica ceremonial de pie ahí en el centro tendría que haber buscado alguna fotografía de preparando alguna de nuestras ceremonias imagínense ahí preparándome hacer una ceremonia hay una persona que me dice Gustavo necesitamos que nos ayudes para armonizar nuestro comercio nuestra tienda ejemplo muy elemental bien yo sería muy ingenuo si creyera que lo que estoy haciendo ahí decir ciertas palabras leer un libro sagrado hacer ciertos gestos encender en un orden ciertas velas produce algún tipo de efecto que viaja por el espacio y llega al negocio de esa persona para cubrirla con una cúpula de protección como Gustavo pero no es eso no eso es lo que queremos provocar pero no es como ocurren las cosas y como ocurren las cosas entonces de esta manera lo que yo sí sé es que cuando estoy ahí por ejemplo acompañado de los propietarios de ese negocio o con elementos por ejemplo una fotografía de ese comercio la parte del todo refleja el todo no olviden nunca eso lo que yo haga simbólicamente en ese microcosmos por principio de correspondencia se reflejará macrocosmicamente en el ámbito que ese microcosmos representa en este caso el negocio que quiero proteger no es una relación de causa y efecto no es que yo hago algo aquí para que salga una onda de energía volando por el aire de un tripe salto mortal llegue al comercio y como dije antes les derrame sus bendiciones no y esa es la diferencia entre el mago y el brujo el mago el brujo hace las cosas sin saber por qué las hace solo sabe o cree saber que funcionan el mago la maga entiende cómo actúa lo que yo sé otra vez es que toda operación simbólica en un microcosmos necesariamente por este principio universal de correspondencia se reflejará en el macrocosmos cuyas símbolos son muestras testigos o elementos tengo incluidos en el microcosmos en que opero como decía en la clase anterior otra vez los remito a esa clase quienes no estuvieron y desean profundizar hay evidencia empírica que la ofrecimos en la charla de que el principio de correspondencia existe y si el principio de correspondencia existe existe el efecto de su aplicación como el que estamos ilustrando entonces yo o cualquiera usamos este símbolo en este oculto porque sabemos que significa simbólicamente algo usamos este símbolo por ejemplo ahí estoy en un oculto pero al aire libre otra vez el mismo símbolo en un espacio circular porque representa el microcosmos dentro del cual mi operación simbólica tiene efecto usamos objetos como colgantes porque los usamos sabiendo que simbolizan esto que les mostré al principio el efecto de un símbolo físico el ocultum el amuleto talismán ocurre no per se sino en la medida en que quien lo usa sabe por qué lo está usando y cuando uso el pentáculo sé que representa que en mí está el conocimiento microcósmico de lo que miren el cursor macrocósmicamente es el universo de proximidad en el que me desenvuelvo pero aquí hay otro hecho más interesante todavía el símbolo este encierra una instrucción lo digo en una de las clases de autodefensa psíquica también lo menciono en el profesorado en tarot aquello que hacemos trabajando en los planos sutiles pero lo hacemos con continuidad en el tiempo multiplican su efecto si se repite respetando la distribución de este pentáculo pongo un ejemplo concreto ustedes pueden realizar de autodefensa psíquica o de cualquier corriente escuela o línea o línea de pensamiento filosófico al que ustedes adhieran todo es respetable ustedes pueden realizar una ceremonia donde buscan el horario en el día diurno nocturno más conveniente el día de la semana con mayor predisposición e influencia y seguramente va a tener el efecto que ustedes esperan pero si las ceremonias se realizan en fechas espirituales y aquí yo tendría que sumar una sexta que es la propia fecha de nacimiento o sea la propia fecha de cumpleaños que aquí no la hacemos figurar porque obviamente es distinta en cada uno de nosotros esa también es una fecha importante pero otra vez de eso ya hablé en la clase anterior y hablo con profundidad con mucha profundidad en el curso de autodefensa psíquica permítame detenerme en las cinco fechas fijas que son estas que estamos viendo aquí toda ceremonia toda práctica toda técnica todo ejercicio sutil multiplica su efecto si es hecho en esa cámara de resonancia que es una determinada fecha espiritual pero si esa práctica ese ejercicio esa ceremonia quiero que su efecto se sostenga en el tiempo más allá de lo inmediato muchas veces las personas me dicen yo realicé Gustavo una práctica que me enseñaron cualquiera en cualquier momento y si funcionó durante unos días pero después se fue diluyendo siempre lo primero que pregunto es bueno confiando que lo has hecho a sabiendas a conciencia con respeto y respetando la enseñanza la forma de la enseñanza permíteme aquí quizás salirme de tema pero darles una experiencia que uno cosecha más que con los años con las décadas de práctica cuando uno empieza a acomodar las prácticas a la comodidad de uno empieza a diluirse el efecto siempre he dicho si un maestro o si una maestra te enseña una técnica hazla de la forma más fiel porque una vieja enseñanza esotérica dice el conocimiento puede ser dinámico pero el rito es absoluto si uno dice bueno pero me dijeron que lo tenía que hacer al amanecer y yo estoy muy ocupado no puedo levantarme esa hora pero lo voy a hacer al mediodía o tenía que usar una vela roja pero bueno tengo una vela azul o debería mirar hacia el este pero me olvidé y lo hice hacia el oeste bueno pero lo importante es la intención la intención es muy importante la forma es igualmente importante en esoterismo y quien no quiera reconocer eso lamentablemente perdonen que lo diga de una forma tan cruda se está mintiendo a sí mismo porque el conocimiento es dinámico pero el rito es absoluto es lo que conserva la energía de transmisión de ese conocimiento entonces vuelvo al punto de las fechas espirituales si la persona me dice bueno el efecto de lo que hice fue magnífico pero duró unas semanas y después se perdió lo siguiente que pregunto es en qué fecha lo has hecho y generalmente la respuesta generalmente no en el 99,9% de los casos la respuesta es un día X que resulta no ser ninguno de estos días por eso siempre enseñamos a nuestros alumnos uno entiende que de pronto la urgencia de determinadas necesidades hace que uno eche mano a sus recursos sutiles de un día para otro pero traten de organizar su propia agenda espiritual su propio calendario esotérico o sea bueno a ver la próxima fecha cuál es 30 de abril pero falta mucho para el 30 de abril falta un mes justo ahora un mes yo necesitaría bueno lo que tú necesites la semana que viene diligenciatelo a tu buen saber y entender pero empieza a pensar que después del 30 de abril la vida sigue y vas a necesitar ese trampolín que te impulse a partir de esta fecha pero quiero llegar a este punto pero si lo que yo busco es que el efecto de una otra vez de una práctica de un ejercicio de una ceremonia sea uniforme y sostenido a lo largo de años de mi vida debo repetirlo exactamente igual tomando en cuenta el día que comience vamos a suponer que ustedes dicen a ver voy a experimentar porque de esto se trata no de creer lo que les digo siempre les digo a mis alumnos y hay unos cuantos que están en clase no me van a dejar mentir les digo no me crean no me crean experimenten experimenten intercambiemos después los resultados esto es empírico porque después de todo recuerden que la pedante y soberbia aunque válida ciencia de hoy en día nace precisamente de las experiencias esotéricas entonces digamos quiero realizar una determinada práctica una determinada ceremonia un determinado ejercicio pero lo que quisiera es que el objetivo de ese ejercicio sea evidente y palpable durante años bien voy a hacerlo el 30 de abril perfecto muy bien cuando vuelvo a repetirlo el 24 de junio Gustavo que es la siguiente fecha esotérica importante no miren el cursor si lo haces el 30 de abril lo repetirás el 31 de octubre lo repetirás el 21 de marzo del año que viene el 24 de junio el 24 de diciembre del año que viene y cerrarás la práctica el 30 de abril del 2000 en este caso 25 es lo que se llama el ciclo bienal esotérico grábense en esa expresión ciclo bienal esotérico pero que va a ser durante dos años ¿cuánto piensas vivir? ¿tres? ¿que te preocupa ocupar dos años con una práctica? porque si realmente tienes la firme voluntad de vivir décadas de una manera floreciente feliz y próspera planificar una práctica durante dos años ahora si el año que viene le pierdes el interés a lo esotérico porque te dedicas al Ikebana con todo respecto para quienes practiquen Ikebana bueno evidentemente el camino esotérico no era no era lo tuyo pero si uno dice este es el camino aquí me hermano con estos conocimientos pero quiero que lo que estoy haciendo y aprendiendo y sumando a mi vida se proyecte a lo largo de los próximos 20, 30, 40 años de mi vida ¿cuál es el problema de organizarme en apenas dos años para realizar ese ciclo bienal de esa práctica en particular? así que estas son entonces como les decía las fechas espirituales y vuelvo a un comentario disculpen que sea recurrente cuando hablaba de autodefensa psíquica en autodefensa psíquica por ejemplo se enseñan estrategias ejercicios de protección propia y para terceros ¿no? de distintos factores de perturbación espiritual energética desde la comuna envidia hasta entidades no físicas focos de radiación telúrica nociva o vampirismo energético y una de las cosas que en las clases yo insisto es ustedes pueden hacerlas de modo urgente porque el problema lo tienen ahora pero también incorpórenlo de modo importante urgente e importante no son sinónimos yo tengo una problemática espiritual astral energética hoy claro no puedo esperar al dos años o sea que se cumpla el ciclo debo hacerlo ahora pero sabes que en la fecha espiritual próxima voy a anotarme voy a poner un post-it pegado en el espejo de mi baño como para recordar todas las mañanas voy a rehacer ese ejercicio y lo voy a tratar de sostener en el tiempo simplemente respetando la enseñanza que el pentáculo cósmico de esto estamos hablando representa tomen un ejemplo muy sencillo muy sencillo falta un mes para el 30 de abril ¿verdad? tomen ustedes una práctica elijan lo que no les complica la vida no necesitan durante varios días proveerse de elementos o sí eso con total libertad y discernimiento de ustedes pero tomemos una sola práctica muy sencilla busquemos una punta de plata y les voy a lo voy a explicar con esta imagen de fondo un viejo cuchillo de de comedor que quedó de la platería de la abuela un pequeño abre cartas que compro en una tienda de artículos turísticos algo que sea de plata en esta práctica usamos distintos elementos yo estoy usando ahí una espada que se llama claymore que es un un espadón bastante grande no se ve muy bien porque está justo de filo ¿no? pero y bastante pesado a ver ahí lo ven miren el tamaño del del espadón este es un tipo de espadales de ciega que se llama claymore pero le sirve simplemente con una punta de plata y hacen este rito que se llama rito de centrado ¿qué es el rito de centrado? explico primero para qué y después explico el cómo el rito de centrado ¿se acuerdan cuando explicaba hace un ratito esta idea de que la astrología explica pero explica para que lo entendamos no porque crea que sea así el cosmos como antropocéntrico o sea cuando yo digo el sol me influye la luna cuando sale sobre el horizonte actúa sobre mí lo que estoy diciendo simbólicamente otra vez no astronómicamente no físicamente simbólicamente que yo estoy aquí y todos esos elementos están actuando sobre mí bien el rito de centrado expresa en una breve pero muy linda ceremonia la idea de que confluyan hacia mí por mi propia voluntad las fuerzas del universo ordenadas de acuerdo a mis intenciones ¿quieren que lo repita? el rito de centrado expresa simbólicamente la idea de que las fuerzas del universo acudan a mí influyan sobre mí actúen sobre mí de forma ordenada de acuerdo a mis intenciones ¿cuál es el gran secreto de la práctica mágica? por eso hacía la distinción entre brujos y magos ¿no? porque muchos tratan de imitarlo y no entienden este concepto que es basal que es fundamental el operador mágico el mago la maga se alinea con el universo al formular sus intenciones todo ese ceremonial ustedes pueden haber observado tal vez participado visto presencialmente o en videos no tiene otra razón de ser que alinearse con las fuerzas del universo no es ordenarle al universo no es la pedantería de imponerle al universo ¿no? es simplemente ordenarse con el universo para voy a emplear un término propio de las escuelas económicas para obtener la mayor cantidad de resultados con el menor consumo de energía en la vida ¿se comprende esta idea? este es el gran secreto quien aspira a eso hace magia quien no entendió eso voy a hacer un término muy argentino discúlpeme boludea si se comprende la idea ¿no? más o menos bueno pero es eso aún con toda la mejor buena intención sin ningún lugar a duda entonces y luego voy a las preguntas que ya hay en el chat antes de dar pase a los últimos minutos y cierre el rito descentrado tiene como razón de ser esta propuesta que el universo y yo nos alineamos esta idea de rito descentrado lo dice en el término está diciendo que a los efectos simbólicos repito a los efectos simbólicos yo soy el centro del universo y sin duda yo soy el centro de mi universo chicos chicas si yo mañana me muero más allá que crea o no en la vida después de la muerte que no es tema que estemos hablando hoy el universo para mí termina de existir pero Gustavo para nosotros sigue existiendo claro porque cada uno de ustedes es el centro el eje de su propio microcosmos y está bien que así sea solo que entendiéndolo entonces cuando uno suma al usarlo de esta manera entonces lo que hacemos en el rito desembrado es verbalizar ¿se acuerdan cuando quienes estuvieron en la clase anterior yo les decía en la verbalización hay poder no basta con bueno pero puedo pensar las palabras verbal miren el ejemplo más típico cuando a alguien le decimos piensa en lo que quieres sí ya sé estoy pensando y enseguida le decimos ahora pon en palabras lo que quieres bueno yo en realidad lo que quería era como que bueno porque a ver si se entiende ya no es lo mismo y hay varios que se están sonriendo porque saben que esto es así entonces cuando yo construyo una frase a ver qué es lo que voy a decir y lo digo otra vez perdónenme la cita bíblica pero es lo que hay el génesis comienza el espíritu de Jehová flotaba en la oscuridad sobre las aguas y Jehová dijo hágase la luz no palmeó no chasqueó los dedos dijo una metáfora esotérica hay que saber leer esotéricamente las antiguas escrituras del poder creador de la verbalización entonces en el rito desentrado lo que yo hago es esto con esa punta de plata y si ustedes tienen un cuchillo consagrado una espada consagrada una daga consagrada pues mejor todavía si tienen una vara de cuarzo muy bien en autodefensa psíquica empleamos usar un arma formidable que es precisamente la punta de plata que se puede usar para esto y para un buen número de otras aplicaciones mágicas si me permiten decirlo así entonces lo que yo hago es señalar con esa punta a seis direcciones a saber el este rotando como un reloj el este el oriente el sur el oeste poniente el norte el cenit e hincando una rodilla en tierra el centro de la tierra y en cada punto pronuncio estas palabras pronuncio no pienso pronuncio y en voz alta estas palabras que las dobles puertas de Ra se abran hacia mí repito que las dobles puertas de Ra se abran hacia mí de dónde viene esto y qué significa evidentemente es egipcio es parte de lo que se conoce como el esoterismo egipcio la magia egipcia Ra muchas veces se lo confunde con el sol pero los egipcios no eran tontos ellos sabían que lo que veían como sol era algo físico pero que era símbolo de qué de la energía cósmica de la energía universal de la divinidad las dobles puertas los templos en egipto tenían tienen todavía los que se han recuperado y se conservan puertas dobles ¿por qué? porque expresan la dualidad universal lo mismo que las dos columnas del oriente mazónico que tienen nombres propios ¿no? Joaquín una y Bojas la otra entonces esta idea de dos puertas que se abren están expresando la idea que la dualidad cósmica abra sus puertas es decir permita que pase al templo interior su fuerza y su sabiduría y entonces lo que hacemos son estos seis movimientos uno en cada dirección pronunciando esta frase no es mala idea realizarla diariamente realizarla con cierta periodicidad pero permítanse si quieren hacer la experiencia de hacer el rito descentrado en las fechas espirituales y los invito a que luego me compartan qué les empieza a suceder en las semanas y los meses siguientes porque hay un verdadero empoderamiento resultante de haberse alineado conscientemente con las fuerzas del universo entonces a lo que quería llegar como conclusión es esto el uso del símbolo físico como lo vemos aquí como lo vimos en ese amuleto anteriormente representa a conciencia es decir con mi conocimiento y albedrío la representación en mi microcosmos de la armonía macrocósmica que propone el diagrama con el que comenzamos la clase y por eso el uso del símbolo en quien sabe por qué usa ese símbolo y no otro o por lo menos por qué usa ese para qué y usará otros símbolos para otras cosas es el conocimiento del qué es el símbolo lo que genera ese poder lo que genera ese efecto voy a ir al chat a ver ah bueno Salomé dice que está muy grande la imagen sí las direcciones sí repito las direcciones en este orden este sur este o oriente porque yo sé que algunos de nuestros hermanos de otros países entienden mejor el concepto este sur les decía oeste o poniente norte cenit cenit arriba por arriba de la cabeza y les doy la palabra nadir uno dice el centro de la tierra la pachamama así es todo eso pero el nombre el nombre metafísico de la dirección hacia abajo es la palabra nadir esperen que se las escribo en el chat para que no haya confusión nadir de hecho cuando trabajamos con las espadas yo les decía siempre cuando vamos hacia el nadir una rodilla en tierra y de hecho cuando se trabaja por ejemplo con la con la claymore como en este caso la espada se apoya de punta sobre el suelo se toma la empuñadura con las dos manos y una rodilla en tierra una imagen que ustedes habrán visto muchas veces en representaciones de caballeros templarios porque ya en alguna próxima masterclass miren si fuera por mí haría una masterclass cada dos o tres días porque tengo muchísimos deseos de compartir un montón de temas pero bueno tampoco es cuestión de fatigarlos pero en una de las la próxima masterclass va a ser muy concreta eh tiene un título que en realidad es una pregunta si se quiere si se quiere hasta para interpelarlos después de todo ¿sirve para algo el tarot? ese es el título de la próxima masterclass estén atentos a nuestras vías de comunicación que les avisaremos cuando y con el enlace para acceder a la misma después de todo ¿sirve para algo el tarot? hay que cuestionarse muchas cosas porque uno aprende mucho de ahí bueno pero una de las siguientes masterclasses va a ser sobre el conocimiento esotérico de los templarios algo de lo que se ha conservado se supone también que se ha perdido mucho y lo cito en relación a este inciso que acabo de hacer ¿no? esas posturas tan eh difundidas por la gráfica por 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 la televisión por el cine en realidad tienen significados simbólicos y aquí volvemos otra vez al tema del simbolismo que comentábamos antes Nishire me pregunta ¿entonces el cuarzo puede reemplazar la lanza de plata? lo mismo pregunta Teresa claro claro niñas exactamente una varita de cuarzo lo que se conoce como un puntero de cuarzo algunos le dicen un láser de cuarzo de distintos nombres reemplaza a la punta de plata bien me voy a la sala entonces general gente y nuevamente les agradezco que lindo número de asistentes que tenemos tenemos 58 personas en sala realmente gracias gracias desde el corazón por estar presentes y acompañar con esto bien hemos llegado así al final de nuestra masterclass de hoy quedo por supuesto a disposición por privado en las redes sociales para cualquier duda cualquier pregunta que no se les ocurra si quieren la pueden si hay alguna pregunta dando vueltas aprovechen que está el chat abierto la vuelcan ahí y las vamos compartiendo y recuerden dos cosas además de que por 48 horas la plataforma les ofrece este cupón de descuento excepcional para acceder a estos dos cursos hoy disponibles en los cuales además de obviamente y lo verán ustedes en el currículo en el pensum de cada uno abundamos en temas amplísimos ajustamos la aplicación de las enseñanzas de las masterclasses a cada uno de esos casos particulares valeria muchísimas gracias ahí se me escapó es súper requisor como siempre es un deleite abrazo de méxico gracias valeria gracias a vos y a toda la gente linda de allá gracias a vos no chicos a ustedes vladimir querido gustavo entonces cada fecha se hace ritual descentrado si vladimir voy a repetir brevemente este concepto porque quizás no fui suficientemente explícito la idea es que más allá de lo que hagas en las fechas espirituales según tu discernimiento está bien tomes alguna práctica yo propuse el rito descentrado dije antes tú puedes tomar alguna otra que te haya enseñado otro maestro maestra y está bien compartí una que quizás no sea conocida por alguno de ustedes y la idea es que durante dos años cada una de las fechas pero según el diagrama del pentáculo es decir si tú haces el rito descentrado tú o el grupo aquí presente hace el rito descentrado el 30 de abril si lo hace a ver si lo hace el 24 de junio no es que abortan el efecto no es contraproducente pero lo sería si ustedes el 31 de octubre se olvidaran de hacerlo bajo la premisa de bueno pero lo hice hace poco el 24 de junio pero si ustedes tienen la constancia piensen en el rito descentrado piensen comenzar por ejemplo el 30 de abril y dicen bueno 30 de abril del 20 y 23 lo repito el 31 de octubre del 20 y 23 lo repito el 21 de marzo del 20 y 24 lo repito el 24 de junio del 20 y 24 lo repito el 24 de diciembre del 20 y 24 y finalizo porque tengo que unir la línea finalizo el 30 de abril de 2025 para que se entienda la idea Vladimir es como que incrustas en tu cuerpo áurico el efecto del rito descentrado tal vez la imagen ilustrativa que propongo es como muy muy básica demasiado elemental pero quiero que se entienda la idea Lucas muchísimas gracias gracias a ti Lucas Fernanda gracias por estar Fer siempre Guillermo desde Ecuador gracias desde México Patricia gracias gracias Pato Jairo gracias a ti Johan pregunta siempre habría que hacer el símbolo en el piso en el rito descentrado es una buena pregunta idealmente sí porque estás conectando Johan dos conocimientos el conocimiento del rito en sí y el conocimiento simbólico de que estás decretando se comprende que esto actúa en tu microcosmos te voy a decir una cosa muy sencilla Johan si tu preocupación es pero el problema es que si yo en casa pinto un círculo con un pentáculo me echan uno puede trazar el símbolo de manera provisor y circunstancial por ejemplo con harina por ejemplo con sal hacen su práctica y luego lo remueven sin ningún problema Giovanni querido qué lindo tenerte tiempo que nos hablábamos gracias a vos Giovanni querido F Moreno muchas gracias Gustavo gracias gracias por el concepto Vicente tiene una consulta después de pronunciar las palabras en el rito descentrado es propicio que también se pronuncien nuestras intenciones no es necesario Vicente si tus intenciones están claras yo en todo caso lo que recomendaría para tu muy atinada pregunta es cuando vas a hacer el rito descentrado hazlo con la intención clara de por qué lo estás haciendo no importa que tus intenciones dentro de un año sean otras porque tú eres un ente dinámico que se mueve en la vida y lógicamente tus intenciones deben adaptarse a ese fluir tuyo por la vida pero cualesquiera sean las intenciones dominantes en el momento en que vas a hacerlo que estén claras insisto mucho en esto porque muchas veces la gente dice no yo lo tengo claro que es lo que quiero y saben que cuando dije antes cuando uno escarba un poquito no lo tiene James excelente gracias gracias James querido Loreto lindo alerte se requiere llevarlo a cabo al aire libre el rito descentrado preferentemente sí aunque honestamente en épocas de confinamiento yo mismo algún día lo he tenido que hacer bajo techo obligado por las circunstancias pero preferentemente sí bien ahí Juan Pablo les está facilitando los enlaces con los cupones de descuento gracias a vos Oscar que lindo Gustavo de Ecuador te esperamos de vuelta a la cueva de los tallos sí Oscar es un tema que estamos organizando y muy pronto vas a tener noticias nuestras y pronto vamos a estar en otros lugares espero llevados de tu increíble sabiduría y conocimiento del terreno qué lindo Oscar gracias por por venir por aquí ¿funciona una punta de obsidiana? pregunta Mitch sí también claro que sí cuidado con la obsidiana bueno ese es otro tema ¿no? la obsidiana no es para cualquiera entonces Mitch voy a ser muy muy puntual con el comentario porque entiendo que sabes a qué me refiero si tú sabes que resuenas con la obsidiana si por ejemplo en tu estudio de energías natal en tu tonalama sabes que la obsidiana no es una dificultad no es un obstáculo si algún maestro de confianza tuya te ha recomendado trabajar con obsidiana sí Miguel interesante me llamó mucho la atención primera vez que estoy en algo esotérico bienvenido Miguel aunque es un camino sin retorno te aviso feliz y sigamos adelante Nishiret ¿se puede hacer como un mandala de flores? Gloria ah Gloria qué lindo Linda Gloria sí respetando el símbolo ay sí sería tan lindo ver un si lo haces con un mandala de flores Gloria envíame una foto por favor sí para mi colección particular me encantaría Maffer por favor direcciones y qué se dice otra vez rápidamente de todas formas chicas chicos les vamos a compartir el enlace de la grabación así que ¿no? pero rápidamente las direcciones son estas este oriente sur oeste o poniente norte hacia arriba zenith hacia abajo nadir la frase que las dobles puertas de Ra se abran ante mí Malo gracias Malo querida siempre tu calidez presente Eli se pueden poner varias intenciones qué buen tema Eli eso es algo que trabajamos en otro curso que va a estar pronto disponible en la plataforma que es el instructorado en autocontrol mental indotibetano sí pero recorres conoces la frase el que mucho abarca poco aprieta ¿sí? cuando alguien tiene muchas intenciones debería preguntarse si realmente alguna de esas intenciones tiene la fuerza vital porque se está diluyendo en varios frentes así que sí dos intenciones tres pero no si dices ah perfecto tengo 44 ¿no? y extiendes una hoja frente a ti gracias a ti Loreto Nash ¿hay alguna forma de tomar la vara? no la tomas simplemente en este rito en autodefensa psíquica por ejemplo hay un hay una práctica que es más que un rito que se llama pequeño sellado que es como trabajamos con la punta de plata para proteger a una persona y ahí sí la vara se toma de una forma específica de hecho se toma con un mudra ustedes saben que la palabra mudra en sánscrito significa gesto de poder entonces se hace un se pone la mano de una manera determinada para representar un mudra pero no en este caso en particular Laurita lindo que estés aquí gracias a ti Mitch puede ser a cualquier hora yo recomiendo hacerlo pero esto es este incidental poco después del amanecer o sea con el sol ya arriba pero en algún momento entre el amanecer y el mediodía con el sol en el en el ceniz gracias Oscar lindo Pia muchas gracias por la clase haré sí o sí este ritual vamos Pia sí me gusta el otro día hice lo de viajar más de 50 kilómetros y ahora estoy viajando todos los días de ida y vuelta cerca de 120 kilómetros en total y muchas otras positivas gracias a sus enseñanzas del inicio del año astrológico y gracias a ti que tuviste que te diste la oportunidad de ponerlas en práctica es mérito tuyo no mío Pia Jorge Gustavo cuando agregas tu cumpleaños como un punto más de la estrella como unes los puntos de repetición de fechas no se trabaja como un día independiente es decir con todas las intenciones materializables que explicamos en la masterclass anterior pero no integra el ciclo del pentáculo ¿me explico? y no y gracias a ti por supuesto bueno gente y espera que tengo un mensajito más de Geraldine gracias Geraldine mi hermosa gratitud para ti bueno gente y ahora sí llegamos al final de esta clase los dejo nuevamente unos segunditos con José Luis que va a ser la despedida por mi parte honrado de que me hayan acompañado estas son las cosas que que dan la energía para seguir adelante en la vida ¿no? es también la energía y el fuego de la cual uno se alimenta beso enorme gracias gracias desde el alma a cada uno de ustedes a cada una de ustedes José Luis adelante por favor gracias querido Gus por esa excelente clase y gracias a todos por acompañarnos nada simplemente les quiero dejar mi número de contacto en el chat por si tienen alguna duda alguna inquietud alguna pregunta con respecto al a la plataforma recuerden que el cupón de descuento es Masterclass para las personas que estuvieron ponen Masterclass y tienen el descuento y mi número si tienen alguna duda de Ecuador ahí se las dejo más 593 y estoy a su disposición ¿vale? recuerden que el cupón aplica por 48 horas eso nada más muchísimas gracias perdón José Luis no veo en el chat el número si lo compartiste no salió quizás estabas estabas en modo no creo que estarás en modo mensaje a uno en particular fíjate se dice todos el botón azul del chat sí a mí me sale todos alcen el dedito si les llegó mi número no llegó no llegó vamos otra vez claro se ve que algunos lo ven y otros no entonces vamos a todos 593 998 97 6364 a ver ahí dice a todos acabo de enviar pues no yo no lo veo chicos ustedes lo ven ahí fue ahí está ahí apareció ahí apareció enviado reenviado por Juan Pablo muy bien gente ahora sí los dejamos en libertad para que vayan a descansar a cenar y a seguir con una bella vida gracias desde el alma que estén bien chau chau chau